La fruta. Yo sé que te encanta la fruta, que no adelgazas, que tienes los triglicéridos altos, que tu problema es el hígado graso, que tú comes sano porque comes fruta. Tal vez te sorprenda enterarte que el culpable de todo ese problema es la fruta. Tu flujo vaginal, tu ansiedad por harina y dulce, tus verrugas en el cuello, tus triglicéridos altos no son grasa, son fruta. ¿Cuántas veces en el blog o por Facebook o Twitter uno habla de la grasa saturada, de que la yema del huevo es buena? Y la gente pregunta, ¿pero y el hígado graso? Y uno quiere explicarles, es culpa de la fruta, de los granos, de los tubérculos, de los cereales, de las harinas. Los triglicéridos altos, la barriga y el hígado graso, esa santísima trinidad que no es ningún misterio, pero donde los tres son uno, es culpa del azúcar o las harinas que entran a tu cuerpo. Porque tu cuerpo ya los produce. Lo hemos hablado, ¿verdad? El metabolismo palio. Recuerda, la fruta no es tu fuente ideal de vitaminas. Tu fuente ideal de vitaminas son los vegetales y la grasa saturada, que es justamente lo que requieren para ser absorbida. Chao, espero haberte podido ayudar. Chao, chao, chao.